Hola, bienvenidos a OpenWebinar.net. Mi nombre es Antonio Sánchez y hoy vamos a explicaros un poquito qué es el concepto de virtualización. Para ello me voy a llevar de unas referencias para poder explicaros un poco lo que significa el concepto este de virtualización, ¿vale? Y para los usos más comunes que se suelen tener en ese mundillo. En un principio la definición de virtualización es como comprende lo que sería la abstracción de los recursos de una máquina física, de un servidor, con el objetivo de poder simular o emular varias máquinas lógicas o virtuales dentro de ese mismo servidor físico. Esa es el principio, la definición un poco básica, ¿no? De lo que es el término de virtualización. Realmente este concepto, aparte de ser utilizado en este entorno en el que hemos explicado, se puede dar en muchos otros entornos y de hecho se da en muchos ámbitos tecnológicos como pueden ser los discos duros, como pueden ser carjetas de red, la parte de lo que es almacenamiento, las aplicaciones, etcétera. Hay un montón de usos de virtualización dentro de todo esto. Un elemento fundamental, una parte fundamental de la virtualización en cuanto hablemos de la parte de virtualización de servidores sería el hipervisor. El hipervisor digamos que sería la plataforma que se encarga de crear esa capa de abstracción que hemos estado hablando antes, que realice la comunicación entre las máquinas físicas y las máquinas virtuales. Entonces, teniendo en cuenta este principio de virtualización, vamos a ver diferentes modelos de virtualización que son utilizados hoy día en diferentes aspectos. El primer modelo de virtualización es el de sistema operativo invitado, que normalmente se trata de una aplicación que nosotros tenemos instalada en nuestro equipo, pues unos ejemplos pueden ser VirtualBox, que es muy famosa y muy conocida, o VMware Player, que también era antiguamente muy conocida. Y lo que realizan es la virtualización sin utilizar ninguna capa de virtualización adicional ni ningún hipervisor. En este caso no tenemos ninguna aplicación que se encargue de hacernos, digamos, de capa de abstracción, que comunique, digamos, los recursos virtuales con los físicos. Esto simplemente hace una virtualización directa y dentro de esa virtualización, VirtualBox nos permite emular, bueno, VirtualBox y VMware Player y demás pueden emular el hardware de la máquina virtual. Emular el hardware, pues significa que, digamos, que se virtualizan o se generan emulaciones de diferentes dispositivos como pueden ser tarjetas de redes, tarjetas de vídeo, etc. Se puede hacer eso o se puede directamente hacer lo que se llama el pass-throw de un dispositivo, que es el uso directo de un dispositivo físico de nuestra máquina física llevado a la máquina virtual, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo no sé, si tenemos un CD-ROM o un pendrive pinchado en nuestra máquina física, tenemos VirtualBox corriendo y tenemos un entorno virtual, pues nosotros con la aplicación podremos dirigirnos a ese dispositivo USB y montarlo en la máquina virtual. A eso se le llama un pass-throw del dispositivo en cuestión, ¿vale? En este caso, pues, el USB que nosotros tenemos pinchado lo pasaríamos a la máquina virtual de forma directa. Siempre, bueno, hay que decir que toda esta emulación del hardware y demás, pues, tiene un coche a nivel de CPU que realmente, pues, hace que este tipo de virtualización, pues, bueno, para andar por casa esté bastante bien. De hecho, nuevamente, las máquinas que suelemos tener, máquinas normales, pues, suelen tener este tipo de aplicaciones como VirtualBox o en el WalletPlayer. El siguiente modelo que vamos a ver es emulación para virtualización que, en estos casos, lo que hace la aplicación es que replica una arquitectura de hardware al completo. Es decir, la arquitectura de hardware, pues, el procesador, el juego de instrucciones, el hardware que tiene, todo. Digamos que es como si metiéramos, como si creáramos una aplicación que realmente emula a un, a una arquitectura física. Realmente, sobre esta emulación se puede ejecutar tanto sistemas operativos y aplicaciones, tanto si son los mismos como si son otros sistemas operativos de otras arquitecturas, etcétera. Porque al emular de una forma completa la arquitectura del hardware, estamos emulando también, digamos, todo lo que sería una máquina física. ¿Vale? Entonces, el ejemplo más claro que os puedo dar sobre emulación para virtualización, pues, los famosos emuladores. El más conocido, el emulador MAME, que muchos conoceréis. MAME, básicamente, de lo que se encarga es de coger las antiguas máquinas recreativas, lo que era la placa base, procesador, juegos de instrucciones y demás que tenían, porque esas máquinas tenían esa arquitectura, se cogía esa arquitectura y se basaba en una aplicación. ¿Vale? Hay famosas arquitecturas FPS1 y FPS2, que eran placas bases donde se ejecutaban diversos juegos arcade y MAME, pues, ha conseguido coger esa arquitectura de hardware y emularlo en lo que sería la aplicación MAME. ¿Vale? El siguiente modelo de virtualización sería la virtualización completa o nativa, que lo que hace esta virtualización es que utiliza una capa intermedia, que es el hipervisor, que era el que estábamos hablando antes. El hipervisor crea una capa de abstracción y digamos que es el que media entre el host físico, la máquina física y las máquinas virtuales. Además de eso, pues, incluye un código de emulación del hardware subyacente de las máquinas virtuales, los dispositivos, tarjetas de red y demás, en el caso de que sea necesario. ¿Esto qué es lo que hace? Pues, que permite que podamos ejecutar cualquier sistema operativo sin modificar, que esto es un detalle importante, los sistemas operativos en virtualización, ahora veremos que existe otro modelo de virtualización que necesita que el sistema operativo sea modificable, pero los sistemas operativos que se soporte el hardware subyacente que tienen, el tipo de arquitectura que lleva, pues, si se soporta, se puede ejecutar cualquier sistema operativo. Y en esto, pues, hay ejemplos como VMware Server, Resign Server, VMware Esky, etc. Después tenemos el modelo de para virtualización, que se basa en el mismo principio que la virtualización nativa, que el que hemos visto antes, con la diferencia de que no incluye el código de emulación del hardware subyacente que hemos estado hablando antes, e introduce modificaciones en los sistemas operativos de las máquinas virtuales, teniendo en cuenta que esos sistemas operativos tienen que ser modificables para el uso o el paso de instrucciones privilegiadas. Esto es un concepto un poco más abstracto, pero, a fin de cuentas, lo que viene a decir es que el hipervisor permite conectar de una forma más rápida los recursos de la máquina física con las máquinas virtuales, siempre que el sistema operativo que tenga instalada la máquina virtual, permita esa modificación en el código para poder pasarle esas instrucciones de una forma más rápida. ¿Vale? Eso que hace, que mejora bastante el rendimiento de la virtualización. Después tenemos el modelo de virtualización a nivel de sistema operativo, que lo que hacemos realmente es una virtualización sobre el mismo sistema operativo de la máquina física. En este caso no introducimos ninguna capa intermedia de virtualización, ningún hipervisor ni nada, y simplemente lo que hacemos es que las máquinas virtuales realmente se aíslan dentro del propio sistema operativo. Nosotros arrancamos una máquina virtual que se encuentra dentro del sistema operativo de forma aislada. Normalmente, esto lo que hace es que limita el uso de la virtualización al sistema operativo en el que estamos trabajando. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con Linux, podríamos virtualizar todas las distribuciones de Linux en este sistema operativo, pero no podríamos virtualizar Windows, solamente sería Linux porque distribución, pues por ejemplo, si tenemos una Debian instalada de forma física, pues podremos tener VirtualDebian, Ubuntu, CentOS, Rehack, Fedora, Archlinux, en fin, todo lo que sería la distribución en Linux. Ejemplos de esto, pues el famoso OpenVZ, Docker, que es algo que se está poniendo ahora muy de moda, virtuoso, LXC, etcétera, todo este sistema, lo que hacen simplemente son virtualización a nivel de sistema operativo. Y por último, pues vamos a ver la virtualización a nivel de kernel, que lo que hace es que, nosotros hemos visto antes que el hipervisor era la capa intermedia, y en la virtualización nativa, en la para virtualización era una aplicación que es la que hace el hipervisor. En el caso de virtualización a nivel de kernel, el hipervisor, en vez de estar a nivel de sistema operativo, o sea, a nivel del espacio de usuario, como una aplicación, el hipervisor está directamente incrustado en el kernel de Linux. Entonces, esto nos permite ejecutar las máquinas virtuales con independencia del sistema operativo que nosotros tengamos instalado sin modificar. Entonces, la característica es que el paso de las instrucciones se realiza de una forma bastante más rápida entre la máquina física y las máquinas virtuales, debido a que el kernel es el que está controlando, digamos, la conexión directa entre los dispositivos físicos y las máquinas virtuales. La ubicación de las máquinas virtuales se realiza en una imagen de un disco. Esto también nos permite otras características, que no vamos a ahondar en ellas, pero bueno, nos permite unas características bastante interesantes a la hora de hacer la virtualización a nivel de kernel. Y cada máquina virtual tiene su propio hardware virtualizado. La tarjeta de red, el disco duro, la gráfica, etc. Estos dispositivos se pueden emular también con el sobrecoste en CPU que tiene la emulación de los dispositivos físicos. O existe también, para nivel de kernel, en Linux concretamente, unos drivers, unos controladores que están asociados un poco a este sistema, que permiten bajar mucho el sobrecoste de CPU de dichos dispositivos. Normalmente son los dispositivos víctiles, ¿vale? Además de esto, se le puede hacer, como hemos visto la primera vez, en la primera parte de la virtualización, el pass-through de dispositivos físicos. Es decir, nosotros tenemos en la máquina física una tarjeta de red y se la podemos asociar directamente a una máquina virtual de este tipo, quitando, digamos, lo que sería la emulación de la tarjeta gráfica. Tendríamos directamente asociado a una tarjeta de vídeo, que podemos pincharle un monitor y podemos tener, por ese monitor, la salida de la máquina virtual y por otro monitor, pues la salida de la máquina física, ¿vale? Y el ejemplo más relevante, que habréis escuchado muchas veces, es KVM. Además de esto, pues la única característica que hay que recalcar a la hora de hacer la virtualización a nivel de kernel, es que la máquina física debe tener también soporte para virtualización, para poder utilizar este modelo de virtualización. Espero que os haya aclarado un poco más las ideas sobre la virtualización y, bueno, esperemos que nos podamos ver en otro de los vídeos. Un saludo. Guaya. Rodríguez,